A continuación nos remitimos al componente melódico para la lectura en clave de Fa. Ejercicio número 226. Tonalidad de la bemol mayor. Compás cuatro cuartos. Medida metronómica 60 lo puse para cantarlo lento. Un, dos, tres, cuatro. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, mi, do, mi, la, do, fa, sol, la, fa, sol, mi, fa, do, do, re, si, la, sol, fa, fa, mi, do, do, si, do, re, si. Si, la, do, si, re, do, si, la, sol, fa, do, mi, fa, la, 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 sol, fa, mi, re, do, re, si, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, do, re, mi, la, 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 la. Sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, si, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, mi, do, mi, la. Sol, fa, mi, fa, sol, 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 fa, sol